Es nada más dar vuelta. Me voy a caer en este edificio de aquí. Sí, amigo, hay que flotear, de hecho. Ahí caigo porque ahí está siempre... Igual voy a flotear poquitito. Si veo que caen muchos contigo en la torre, voy a ayudarte para que no te madren. Sí, sí, sí. Yo caigo con Goka, güey, pero caigo en la parte de abajo, güey. El premio es el sniper que está ahí, Edgar. Por eso, agárralo. Gente, nena. Dos, nena. Me avisa, si lo agarras, Edgar, para que empiece a... Tú, agárralo, güey. Ah, ok. Listo, ya lo tengo. Hicieron mierda. ¡Contacto! Uno quebrado y otro ahí con... Corrieron los putes con... Vamos a ocuparte que sobrevivas, Goka. Vamos a ocuparte que sobrevivas, Goka. ¡El enemigo me dispara! Se mató. Los dejé quebrados. Cada vez están quedando sin recursos, esos güeyes. Se están quedando sin recursos. Cada uno, nada más es uno. ¡Quebré a dos! Se revive, se revive, Edgar, se revive. ¡Se revive! ¡Quebré a dos, Edgar! Nada más es que los remates. Bati uno. Por la tienda hay otro. Es nuestro ese clúster. Uno por el chopper. Métete para que no te atropelle el chopper. Va por ti, Goka. Ten cuidado. Es sincero. Aquí lo estoy agarrando por plomazos. Caja de balas. Activo. Bueno, no, no. La guardo porque tengo. Se quedó flotando. Genta, engaño. ¡No sólo es el enemigo! Hijo de esto. ¡Qué maldito! ¡Gente, pitufo! ¡Gente, pitufo! ¡Sí, ya se lo estoy! ¿Que pasó con el que te tiró contigo, Goka? Voy para arriba otra vez Ahí te está esperando Estamos en la zona segura Atentos al enemigo Ya se bajó Hay un güey conmigo Va a salir por esta puerta Wipe Subfusil Estoy debajo de ti de Goka ¿Cómo se sube Goka? Por atrás Por atrás hay una rampa y unas escaleras aquí al frente Aquí hay chalejo Ahí Edgar, ahí hay unas escaleras No entendí ni madres Pero ahorita voy a por donde Aquí, aquí, aquí en Moco, amigo Hay cable, aquí hay un cable Desde un chaleco allá abajo, ¿eh? Tenemos para la caja de una vez aquí Rápido Camión blindado Activo, caja de balas en la tienda Dejo el dinero para que compres la caja Acuéranle, aquí viene el gas Tírala, tírala ¿Alguno necesita esto? O haber avanzado enemigo arriba Con cuidado Hay un ataque ahí No se va a perder Está marcado Me faltan dos que hablar Voy a ir a comprar Corre, corre, corre Van a sobrar dos Yo estoy full ¿Agarrando el chaleco que les había marcado o no? No Ahí está, todavía lo pueden agarrar, güey ¿Dónde? Está aquí en ese edificio impitufo, güey En marcha Marcado Es mucho, pero ayuda No, no, ya con eso puedo llevarme siete Estaba vacío, pero ya me llevo Ya tengo ocho En ese camión nadie lo agarra Es que no solo son traileros No lo saben usar Cuesta trabajo, coca Lo que tú haces no lo hace cualquiera, güey Tú andas caminando por caldera, ¿verdad? Tú andas arriba de una aberta Y tú andas caminando Como si todo fuera tuyo Porque literal todo es tuyo Andas arriba de esa madre Ya ni quien te baje, güey Con tus narco correos A todo lo que das Hasta das miedo No, 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 música de los ochentos Ahora, nada más digo Aquí Y desapareció Puta madre El chaleco con ocho y desapareció ¿Cómo? Del güey que maté Después ya lo había matado Hace tiempo este baboso, güey Por aquí Encontré un blindado pesado ¿Alguno necesita esto? Al final va a ser por ahí, ¿no? Más o menos Avanzando Ajá Por Head Twirlers lo he hecho Tenemos que irnos a la parte más alta Sería hasta allá Ahorita conforme avanza Conforme avanza Y aquí está el gas, ¿eh? Ese que tiene un simbolito De un arma Y una Como de reciclado ¿Qué es, güey? Intercambias armas Cambias el arma Y yo Ok ¿Te da algo más chido? ¿Es como el de Borderlands, amigo? ¿El refrigerador? No, güey No, qué chingas Te da perks Y otras armas chafillas Bueno Dependiendo Puedes meter Valles Como una máquina De gachapon Igual por el barco Y nos vamos por el chopper, amigo Y a ver qué tanto duramos ¿Va? Ok Vente en la torre De control Tengan cuidado Vente por aquí Por la orilla Para que no nos vean Y se echan una barridita Y ya con eso Libran esto Aquí No detectan nada El monitor ¿Por qué no hay nadie aquí en el...? Pero no hay tienda, güey En el barco, güey No, no hay tienda Y por eso hace rato Nos estuvieron chingando Soy rico El amigo puede decir Que es rico aquí Ah, cabrón Aguantamos, aguantamos Que cierro el gas Ok El piloto El piloto Llevo caja de balas, eh Voy a tirar como dice el amigo Está bien cabrón el sonido, eh No, este, como dices Como dices, Edgar Pinche imagen cambió Pero brutal, güey Ahora sí, güey Hasta te encanta La imagen que tiene ahorita, güey Sí, güey Veo un vehículo Amigo Si veas que nos chingan O algo, güey No dudes en irte En el chopper, güey Sí, regresamos De todas maneras, güey Ya está con nosotros No, sí, sí Ya se va a acabar esto Se va a desactivar el Gulag Ya, mira El resurgimiento En 10 segundos, güey Ya agarraron la Berta A ver si agarramos al chopper O a pie Yo digo que a pie, ¿no? A ver, peón Peón, peón, peón Pinche, Berto Por aquí tenemos que ir por abajo, eh Y de ahí nos van a agarrar O subir Quieren subir Nos vamos en el chopper Si quieren ir por abajo Vámonos de una vez Tú eres el experto, Gokka Tú decidas Vénganse, sígame Enemigo al frente En el chopper, en el chopper En el chopper Ya, ¿pa' qué? Se puede agarrar el güey ahí Rotamos el macroputiza Ah, déjenlo, güey El Alberto se lo está chingando, ¿ve? ¿A dónde te quieres ir, Gokka? Arriba, arriba, arriba Aquí, como hace rato Bájense, bájense, bájense Hay que cubrir esa entrada Edgar, la otra entrada Son las casas de allá Las puertas de allá ¿Copias? Sí, sí, sí A casa, pitufo, ¿no? Ahí Nena y pitufo Viene el gas Viene el gas Los que me casan Están abajo de nosotros Ok, cúbreme mejor La escalera que tengo ¿Qué traes, güey? Voy, voy, voy ¿Ven las tres? Están abajo de nosotros Aquí en esta esquinita Como buenos ratitos de techo Aquí, miren Yo tengo máscara, ¿eh? ¿Puedo...? Aquí aguantamos, miren Aquí aguantamos Sí Perfecto La Berta va a ser el enemigo Parece ¿Nadie trae clúster? Sí, yo traigo Sí Ahorita se lo tiras a la pinche Berta Yo traigo una 10 Quedan 8 enemigos Aguanten Que se están peleando Ya les eché la 10 A la Berta Ya se bajaron Nos vamos a tener que bajar, ¿eh? Hay que ganarles la posición Espérate, espérate Quedan 3 enemigos 4 enemigos Ya, güey La zona está marcada Atáquen Aturdidora lanzada Ahí están Están del lado de la Berta Los enemigos Ahí, ahí están Los enemigos En esa zona, Edgar Ya vienen, ya vienen Por ahí vi uno ¿Tienes guay? Falta el Cabrón, queda un cabrón Un cabrón contra nosotros Viene de allá Viene del lado de la Berta Treinta y tantos metros Está por acá el güey Está por aquí Está por aquí En movimiento Déjenlo, déjenlo Tiene que salir Va a salir acá enfrente Va a salir por acá enfrente No me dejas ¿Quién era? ¿Qué? El Goka, güey Me tapó Mi kill Me tapó mi kill Yo estaba ahí Me tapó mi kill Me tapó mi kill De mi perspectiva Se veían como que Estaban unidos Yo ya estaba aquí Esperándolo Y el Goka llegó A robar 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 Pobres babosos A los que le tiré El clúster Ese Bárbaro No, güey Me chingalo Al Team White Ahí, qué pedo Estaban todos hechos bolita Estaban todos hechos bolita Ahí por Yo chingué a los de la Berta Ni mi revés Se alcanzaban a poner Se quisieron bajar Y reventé unos Y los del equipo Que hiciste Team White Pues que estaban rematando A los que se bajaron De la Berta Y como no se movieron Por andar rematando Ya cuando quisieron Ya para qué GG, guys GG Aquí fue el carry Al Goka, güey Bien El Goka Me quiso robar Mi kill Nomás porque me quité No, no, no No seas rata Se me hace que porque vio, güey Voy 0-5 Le tengo que robar Que se va a durar Yo creo que sí Yo creo que sí